Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prieto y estamos en una nueva noticia Ya es lo que me faltaba por ver, un Flappy Bird a hostia limpia Como os lo cuento, la verdad es que se juega desde dando bofetadas hasta besos, hasta tocando el culo Se ha presentado en la DreamHack Winter Retro, en el evento que se ha realizado en Suecia Bueno, tiene una versión muy especial de Flappy Bird El juego adaptado a Commodore 64 y con un control táctil peculiar El control sobre el juego se consigue mediante el contacto entre dos jugadores Para conseguirlo, cada persona tiene que estar conectada con un cable al sistema Al tocarse, pues cierran el circuito y el impulso eléctrico pasa a dar la instrucción equivalente a presionar a un botón Por lo que se puede jugar, para poder jugar, una persona tiene que tocar a otra Pues bueno, los jugadores intentan batir el récord mientras se dan de hostias Se besan, incluso se tocan el culo Todo esto para establecer el contacto necesario y poder batir el récord Así que si no os lo creéis, mirad el vídeo que hay en la fuente de la descripción Ya es lo que faltaba Un abrazo a todos, like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Ciao!